El estudio de ventas online Pequeñas y Medianas Empresas 2019, realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online, muestra dos factores fundamentales en el ecosistema de las pymes para el sector del comercio electrónico. Aquellas pequeñas y medianas empresas que no venden en línea las detiene la falta de conocimiento sobre cómo operar en el canal digital, y a las que sí venden en línea se sienten más limitadas por falta de inversión y de capacitación interna. Bajo esta premisa, y el escenario que se vive debido al efecto COVID-19, la Asociación Mexicana de Ventas Online se dio a la tarea de crear Ayuda.org, una plataforma gratuita a nivel nacional que funcionará como apoyo para todos aquellos comercios, desde restaurantes, tenderos, gimnasios, entre otros, que se ven afectados en sus ventas en punto físico, logren agilizar su incursión y migración hacia el comercio electrónico, para asegurar así la continuidad de su negocio y mantener su principal ingreso económico. Con esta plataforma gratuita, la AMBO pondrá a disposición de pymes y startups, material de consulta y tutoriales creados por los principales Marketplace de México, lo que permitirá en cuestión de horas habiliten sus negocios al canal digital, permitiendo hacer uso de la infraestructura que ofrecen sus sitios en materia de tecnología y logística, como son métodos de entrega a nivel nacional, opciones de pago en línea y seguimiento de órdenes en tiempo real, destacando que dicha dinámica pueda ser ejecutada en diversos dispositivos de fácil acceso, que van desde un smartphone, tablets, equipos de cómputo y hasta laptops. Ayuda.org funcionará también como apoyo para atender las siguientes necesidades ante la contingencia del COVID-19. Con la convicción de generar empleos y apoyar en la difusión de oportunidades laborales, se contará con un acceso a una bolsa de trabajo en línea, mediante la cual las empresas podrán publicar sus vacantes. La plataforma se convertirá en un puente entre las pequeñas y medianas empresas y los consumidores mexicanos, para que estos puedan encontrar de manera efectiva y rápida nuevas opciones para sus compras en línea, a través de la clasificación de tiendas por categorías y geolocalizados, cumpliendo con las medidas de prevención actuales del distanciamiento social. Es importante destacar que la prioridad es generar apoyo directo para startups y pymes, pero Ayuda.org es un espacio abierto para todas las empresas, sin importar su tamaño, que busquen habilitar sus ventas online y puedan ofrecer un valor agregado a los consumidores mexicanos ante la contingencia en las categorías de alimentos y bebidas, salud, bienestar, cuidado personal, belleza, juguetes, hogar, transporte, entre otros. Ayuda.org es una iniciativa creada sin fines de lucro por la AMBO y con el apoyo de sus más de 350 empresas asociadas, con el firme objetivo de apoyar a aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy realizan únicamente ventas en punto físico, a migrar de forma rápida y amigable al mundo del comercio electrónico para asegurar la continuidad de su negocio, impactar de menor medida en sus ventas y mantener su principal ingreso económico. Facilitar a los consumidores mexicanos opciones efectivas y rápidas para las compras en línea de artículos o servicios, que los apoyen a continuar con las medidas de prevención actuales y asegurar el abastecimiento de insumos básicos. La AMBO invita a que todas aquellas empresas interesadas se sumen a esta iniciativa y a los consumidores a que visiten Ayuda.org, con la intención de crear un solo frente que se traduzca en mantener activa la economía de miles de comercios y empresas que hoy están en riesgo. Informo para 13 Noticias Michoacán, Amairandi Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!